¿Por qué no? No, porque toda la gente quiere ir y no todas tienen para pagar. ¿Para pagar? Pues sí. Ok, ¿no estaría de acuerdo entonces? No. ¿Y la entrada de la feria en los próximos años? ¿La entrada de la feria? No. ¿Por qué no? Se supone que es un evento público y se vamos a estar consumiendo dentro y ahí van los ingresos. No entiendo por qué se cobraría más de la feria. ¿Tú estarías de acuerdo con que se cobrara la feria en los siguientes años? ¿La entrada? ¿La entrada a la feria en los siguientes años? ¿Pero a fin de qué sería el dinero? ¿Estarías de acuerdo con que te cobraran la entrada? No, claro que no. ¿Por qué no? Se supone que es una fiesta de los tabasqueños y no debería ser cobrada. ¿Entrada en los siguientes años a la feria? No. ¿Por qué no? No, porque esa es una feria del pueblo. No tendría por qué cobrarnos a nosotros. Además debe de haber un presupuesto asignado para eso. Ok. No. No.